El 17 de marzo de 1800, tras una larga investigación, Alessandro Volta, envía una carta a la Real Sociedad de Londres, dando a conocer su invento, la pila eléctrica. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, nació el 18 de febrero de 1745, fue químico y físico italiano, famoso por el descubrimiento del metano en 1776, y la invención y desarrollo de la pila eléctrica en 1799. La Unidad de Fuerza Electromotriz del Sistema Internacional de Unidades, ha llevado el nombre de Voltio en su honor desde 1881. Volta también despertó la admiración de Napoleón Bonaparte por su invento, y fue invitado al Instituto de Francia, para demostrar su invento a los miembros del instituto. A lo largo de su vida, Volta gozó de cierta cercanía con el emperador, quien le confirió numerosos honores. A pesar de su éxito profesional, Volta se inclinaba por la vida familiar y doméstica. Murió en 1827, a causa de una serie de enfermedades que comenzaron en 1823. El 17 de marzo de 1830, en el Teatro Nacional de Varsovia, Polonia, el pianista Frédéric Chopin, hace su primera presentación como solista interpretando su concierto en fa menor. Frédéric, nació el 1 de marzo de 1810, fue profesor, compositor y virtuoso pianista franco-polaco, considerado uno de los más importantes de la historia. Ha mantenido un renombre mundial, como uno de los principales músicos de su época, cuyo genio poético, se basaba en una técnica profesional sin igual en su generación. Todas sus composiciones, tienen como protagonista al piano. La mayoría son para piano solo, aunque también escribió dos conciertos para piano, música de cámara y 19 canciones con letras en polaco. Sus obras para piano son técnicamente exigentes, y amplían los límites del instrumento. Las principales obras para piano de Chopin, incluyen mazurcas, valses, nocturnos, polonesas, sonatas, preludios, y la balada instrumental. En su estilo compositivo influyeron la música folclórica polaca, la tradición clásica de Mozart y Schubert, y el ambiente de los salones de París, a los que acudía con frecuencia. El 17 de marzo de 1942, en el marco del Holocausto, en el campo de exterminio de Belzec, los nazis gasean a los primeros judíos. Belzec fue el segundo campo de exterminio nazi en comenzar operaciones, después de Chelno. Estaba situado a 160 kilómetros en el sudeste de Varsovia, cerca de la ciudad de Leópolis y Zamok. El campo de exterminio empezó a funcionar el 16 de marzo de 1942, con el objetivo de eliminar a los judíos del gobierno general de Polonia. Murieron en torno a 600 mil judíos, así como un número indeterminado de polacos y gitanos. Sólo dos judíos sobrevivieron a Belzec, lo cual explica por qué el nivel de conocimiento del campo sea tan bajo. El campo tuvo tres cámaras de gas, utilizando monóxido de carbono como medio para asesinar a los prisioneros. Este campo no tenía hornos crematorios, razón por lo cual los cadáveres tuvieron que enterrarse en fosas. Luego de la guerra, en 1945, gracias al testimonio de un sobreviviente, se logró identificar el terreno del antiguo campo de exterminio. El 17 de marzo de 1953, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona la bomba atómica AMIE, de 16 kilotones. Esta explosión atómica, es la primera en ser televisada para toda la nación. La cobertura televisiva en vivo, se grabó en un kinescopio, por lo que es un registro poco común del sonido que hace una bomba atómica real. La administración concluyó que un automóvil, estaría relativamente a salvo de una pequeña bomba nuclear, al menos a 10 cuadras de distancia. Las casas del estudio, se construyeron de tal manera que se minimizaran los efectos térmicos de AMIE. En ausencia de fuego, el sótano de la casa más cercana, podría albergar a sus ocupantes. Mientras que la segunda, podría permanecer en pie. AMIE, ambas viviendas, se comportaron como se esperaba en las condiciones de su construcción. AMIE, fue la primera de 11. Le siguieron Nancy de 24 kilotones, Ruth de 0,2 kilotones, Dixie de 11 kilotones, Ray de 0,2 kilotones, Bayer de 23 kilotones, Simon de 43 kilotones, Encore de 27 kilotones, Harry de 32 kilotones, Gravel de 15 kilotones, y Clímax de 61 kilotones. El 17 de marzo de 1970, en Washington, el ejército de Estados Unidos, procesa judicialmente a 14 oficiales por haber ocultado información acerca de la matanza de Milai. Consistió en el asesinato en masa de civiles desarmados, en el distrito de Sontín, en Vietnam del Sur, durante la Guerra de Vietnam. Entre 347 y 504 civiles, fueron asesinados por soldados estadounidenses, de diversas compañías, batallones y regimientos de infantería. Entre las víctimas había hombres, mujeres, niños y bebés. Se trata de la mayor masacre de civiles, perpetrada por las fuerzas estadounidenses en el siglo XX de la que se tiene público conocimiento. Veintiséis soldados fueron acusados de delitos penales, pero sólo el teniente Gilliam Calley Jr., jefe de pelotón de la compañía C., fue condenado. Declarado culpable del asesinato de 22 aldeanos, fue condenado inicialmente a cadena perpetua, pero cumplió tres años y medio de arresto domiciliario, después de que el presidente Nixon, conmutara su pena. El 17 de marzo, se celebra el Día de San Patricio, fiesta patronal en honor a San Patricio. El Día de San Patricio, o simplemente San Patricio, es una festividad de origen cristiano, que se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar la muerte de San Patricio de Irlanda, quien es patrón de toda la isla de Irlanda, ubicada al noroeste de la Europa continental. Es una fiesta nacional en la República de Irlanda, y se celebra junto al Día Nacional de la Fundación de la República. Desde los últimos años del siglo XX, se celebra a nivel mundial, debido a la extensa diáspora irlandesa en América anglosajona, y en países europeos como Francia o España. En el pasado, el Día de San Patricio era celebrado solamente como una fiesta religiosa. Se convirtió en una fiesta pública, en 1903. El primer desfile del Día de San Patricio, se realizó en el Estado Libre de Irlanda, en la ciudad de Dublín en 1931. A mediados de los años 1990, el gobierno irlandés comenzó a potenciar esta festividad a nivel internacional. El primer festival de San Patricio, tuvo lugar el 17 de marzo de 1996. En 1997 se convirtió en un evento de tres días, y para el año 2000, ya se había alargado a cuatro días, y desde 2006, el festival dura cinco días. También son importantes las celebraciones en otras ciudades del mundo, como las realizadas en Londres, Cambridge, Montreal, Boston, Filadelfia, y Chicago. También en Kansas, Ciudad de México, Denver, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, París, y Toronto. El desfile más grande del Día de San Patricio, tiene lugar en la ciudad de Nueva York, y es presenciado por más de dos millones de espectadores. San Patricio, nació cerca del año 389, fue un misionero católico, conocido como el Santo Patrón de las Propinas, junto a Santa Brígida y San Columba. Fue un predicador y religioso de Britania, tradicionalmente considerado el introductor del catolicismo en Irlanda, a pesar de la evidencia de presencia cristiana en la isla anterior a él. El santoral católico celebra el día de su fallecimiento, el 17 de marzo. Tradicionalmente se le asocia con haber utilizado el trébol verde de tres hojas, como metáfora para explicar la Santísima Trinidad. Asimismo, se le atribuye la hazaña legendaria de haber librado la isla de serpientes, aunque en Irlanda nunca hubo serpientes. El que sea la única región de las islas británicas que no posee ofillos silvestres, se debe a su separación de Gran Bretaña, poco después de finalizar la última glaciación. Historiadores creen que su nombre Patricio, era un apodo que le habían dado la iglesia, tras volverse sacerdote. También, tanto la fecha como el lugar de nacimiento de Patricio, son difíciles de determinar. Probablemente nació sobre el año 389, y murió sobre el año 461. Según sus propios escritos, nació en una pequeña villa cercana al Vicus de Van Avem Taberniae. Aunque era claramente un britano del norte, la localización exacta del lugar ha sido muy debatida. Probablemente se trate de una de las pequeñas poblaciones, cercanas al muro de Adriano. Tras una visión, se decidió a regresar a Irlanda como misionero, y se acabó convirtiendo en predicador del Evangelio en Irlanda. Se adaptó muy bien a las condiciones sociales del lugar, formando un clero local y varias comunidades cristianas, respetando las tradiciones y costumbres propias de sus habitantes. Se le conoce como el apóstol de Irlanda, donde se creía que murió de vejez hacia el año 461, aunque análisis moderno sugieren una fecha posterior, hacia 493.